Ya te saludamos, Maya y Antonella aquí. ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo estás, Cintia? Gracias por atendernos. Decía ahí, Maya, bueno, queríamos conocer un poco más cuál es la situación en este momento y el trabajo que, a pesar del contexto político y de algunas decisiones, siguen llevando adelante los comedores. Vos estás ahí en el barrio Francisco I. Contanos, Cintia, ¿cuál es el trabajo que hacen ahí? Sí, nosotros ahora últimamente no estamos trabajando porque desde que Milenio nos cortó todo lo que es la mercadería, a nosotros ya no nos llega nada. Tuvimos que dejar de hacer el funcionamiento del merendero porque a última instancia lo estábamos haciendo entre las mamás y estábamos ahí las compañeras. Así que ahora en más está muy difícil la mano y no podemos seguir, así que está muy difícil. Cintia, decís que, bueno, tienen un merendero. ¿Quiénes asistían aproximadamente? ¿Cuántas personas asistían y cómo era la modalidad de trabajo que tenían ahí? Digo, ¿cómo les brindaban este servicio ahí? Sí, nosotros lo que hacíamos con las chicas, teníamos para darle la chocolatada, le hacíamos arroz con leche, bueno, esa crema que viene así como con caramelo también, bueno, cosa que nunca no tuvimos de parte de ayuda del gobierno, ¿cierto? A veces salían más que todo de nuestros bolsillos porque ellos maden mandarte una caja de leche y un cacao y si es que no te mandaban más que eso porque de ahí el resto pasaba por cuenta nuestra. Claro. Y bueno, y las mamás a última instancia ya traían, por ejemplo, ellas una bolsita de harina y le poníamos para la grasa y así ya se nos acababa el gas y ya poníamos y ahí hacíamos fuego para poderle brindar a los compañeritos, a los vecinos porque iban los vecinitos y teníamos entre 35, 40, 50 a veces y poníamos mesas largas y a pesar de todo eso que era tan lindo poderle ver la carita a los nenes, a los niños que tomarse una tacita de leche o salían de la escuela y venían corriendo a la casa a tomar y a veces no teníamos y no tenías caras para decirle que te quedaste sin amicadería porque lamentablemente no la tenías o nosotros ya no teníamos de dónde sacar porque nosotros gastábamos nuestros propios recursos también. Claro. Cintia, 40 chicos me dijiste más o menos que recibían. 40, 40. Este número de niños iba subiendo, iba ascendiendo. ¿Qué decían los papás que llegaban con esos niños al comedor para que les den una chocolatada a sus hijos? Que debe ser también una situación social bastante difícil y de vulnerabilidad. Sí, los papás también ellos siempre apoyaban y bueno ellos iban, también se quedaban y ellos también tomaban su tacita de té, su barrio con leche o lo que sea que había. A veces hacíamos pancitos también, entre todos hacíamos fritos y las mamás siempre apoyando hasta última instancia, ¿no? Siempre hay las mamis y bueno, sí, sí, de que subió, subió y subió muchísimo. No teníamos lugar, no teníamos espacio, pero ellas esperaban con sus niños, los niños esperaban ahí, los pequeños también, ahí en ese... Ay, bueno, vamos a ir recuperando el alma. ¿Y vos qué puedes hacer? Sí, vos qué puedes hacer, cómo lo puedes ayudar, si entre nosotros tratamos de buscar, entre nuestra organización, buscar sopita, calzado, entre los mismos compañeros, para poderlo solucionar y ayudarlos, porque imagínate que lo tomas como un hijo más, porque te encariñas con todos esos niños. Sí, seguro que sí, Cintia, además, bueno, un trabajo que requiere que parte de la base del amor y de la empatía y del pensar en el otro, pero quería centrarme un poco más en el funcionamiento del comedor. A ver, vos me decías, ahora ya no reciben ningún tipo de partida presupuestaria, ¿cómo era antes? Ustedes tenían que acreditar, se tenían que inscribir, se tenían que inscribir al comedor, dar cuentas de cuántos chicos se alimentaban allí para recibir los fondos, ¿cómo era ese sistema? Digo, puesto hoy bajo la lupa con otros comedores, donde aparentemente eran comedores fantasmas, ¿no? Claro, no, nuestro comedor está asentado, nuestro comedor está en el Francisco I, se llama Caritas Felices, por lo cual sí, teníamos que tener, porque no pedían hasta eso, el número, dónde quedaba, cómo quedaba, cuándo se hacía, cómo se hacía. O sea, eso tenían que acreditar ustedes, ¿ante quién? Exactamente, sí, y para que nos, o sea, acreditar la cantidad de niños que nos iban, por sobre todo, nunca los pusimos los padres, siempre los niños, ante todo, siempre los niños. Y bueno, ante eso, acreditábamos de que, o sea, teníamos que hacer una, en donde poner, donde, por ejemplo, la cantidad de niños, lo que teníamos, y siempre fue en vano, porque a pesar de eso, nos mandaban una caja de leche sola. Y sí es que, porque a veces también teníamos que buscar la forma y sacarla de nuestro bolsillo para que no quedaran con los pequeños así, y nos mandaban la leche, de vez en cuando nos mandaban el cacao, y de vez en cuando, lejos, lejos, un arroz, pero además así, o sea, como que nos pedían, nos exigían, desde Nación, encima que lo teníamos que arrancar en la calle, porque teníamos que salir, como siempre, a nosotros, nuestras luchas siempre son desde la calle, nunca desde la casa, porque si nos quedamos en la casa, es en vano, porque vos de tu casa, vos no haces nada, vos no generás nada de tu casa, ¿me entiendes? Siempre tenés que salir a la calle y luchar por lo tuyo, por lo que les corresponde, y ahora, lamentablemente, el comedor, el merendero no está funcionando. Cintia, estamos charlando con Cintia Fernández, que es del comedor del Polo Obrero, que funciona acá en el barrio Francisco I de la ciudad. Preguntarte qué opinás, bueno, vos bien dabas detalle ahí del trabajo que vienen haciendo territorial, qué opinás de lo que dice el presidente respecto de ciertas organizaciones sociales y los recursos que reciben por ahí para, como vos decís, dar una merienda, un almuerzo, bueno, comida, básicamente, en ciertos sectores donde más se necesita. No, yo opino que vino, o sea, no estoy de acuerdo porque no tendría que haber recortado eso porque el niño tenía donde ir y tomar su leche calentita porque a veces los papás no las tenían en la casa y a veces nosotros no lo hacíamos a las seis y no lo teníamos que hacer a las cuatro o cinco a la tarde y el niño ya estaba esperando y ahora vos cómo le decís que nos recortaron todo eso y a la gente que necesita un fideo, cómo le explicás que tampoco no lo tenés porque te lo recortaron, porque a mí le cree que está bien eso. Y bueno, lamentablemente no sé cómo explicarle que no me parece porque no tendría que haberlo por ese lado. Cintia, digo, con el cambio de gobierno y demás, donde sabíamos que ciertos lugares, instituciones y demás iban a ser quizás auditadas u observadas con más firmeza por parte del gobierno nacional, digo, ¿les pidieron a ustedes algún tipo de reempadronamiento, algún tipo de rendición de cuentas, algún tipo de auditoría, por llamarlo de alguna manera, al comedor? Sí, 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 tal cual, sí, por lo cual la tenemos toda, esperándolo que en cualquier momento que puedan venir ellos, es más, es una casa normal la que tenemos, tenemos un par de bancas que la hicieron a pulmón los mismos compañeritos, que son compañeros que gracias a Dios tienen eso de decir poder ser un carpintero el día de mañana porque ni eso tenemos las herramientas, hemos podido lograr hacer con las tarimbas, los silloncitos, mesa, todo eso, y por lo cual tenemos todo, por lo cual siempre hemos estado abiertos las puertas para que nos hagan todas las auditorías que quieran, ¿no? Así que... En este momento, Cintia, no están recibiendo entonces nada, no están pudiendo hacer funcionar el merendero. No, sí, está parado el merendero y no hay día que los pequeños pasen y digan cuándo vamos a hacer la copa de leche que le decían ellos, así que sí, está parado. ¿Desde cuándo nos reciben, desde cuándo nos reciben lo que venían habitualmente recibiendo? Sí, desde que asumió mi ley. ¿Desde diciembre? Sí, lamentablemente, ya hacía tiempo que teníamos que haber recibido y no la recibimos porque justo él la cortó toda y no dejó salir, y al no dejarla salir a la mercadería quedó todo y no pudimos seguir y lamentablemente estamos como estamos, no podemos dar siquiera un bolsoncito a los compañeros que se les daba también todos los meses. ¿Preguntaron, se contactaron con autoridades del gobierno provincial al respecto de esta situación? Digo que puedan... Sí, sí, tal cual, sí, hemos llegado con notas, con movilización y hemos optado por ir, como quien dice, tranquilos y hemos seguido insistiendo con notas, con una, con dos, con tres, y hemos ido un montón de veces por las cuales siempre nos cerraron las puertas, y siempre nos cerraron las puertas y nunca nos atendieron, jamás nos recibieron la nota, y bueno, y ellos son testigos porque realmente yo fui la que fue con un par de compañeros y les golpeé la puerta para que me atiendan, y no, jamás, jamás me quisieron atender, al contrario, me dicen, más tarde viene, date una vuelta más tarde, o fíjate en qué horario, pues no, yo puedo cualquier horario, porque yo necesitaba que me den una mano, y no, nunca me la dieron, hasta el día de hoy nunca me recibieron la nota tampoco. O sea, el gobierno de la provincia tampoco miró para el comedor. No, no, y ni lo conoce porque nunca tampoco le nació de decir, bueno, me llego, me fijo, o te doy una mano con, qué sé yo, con un par de cajas de leche, que las tienen porque las tienen, cacao, arroz, harina, que es lo que se usa en un merendero, y el resto siempre terminamos poniendo nosotros, y no ni así nada, nunca nada. Cintia, por último, te pregunto, ¿hace cuánto estás trabajando en este, en esto territorial, en organizaciones sociales, hace cuánto te dedicas a eso? Y ya voy a hacer casi entre tres años, cuatro años, no sabría con exactitud decirle bien. ¿Y qué pensás, por ahí de esta mirada generalizada, más allá de que pueda haber situaciones puntuales, de malo funcionamiento en algunas organizaciones, qué pensás por ahí de esta estigmatización que hay a ciertas organizaciones, sobre todo de algunos sectores puntuales, que hacen desde, por ahí, de algunas autoridades nacionales? Y no, pienso que lamentablemente no está siendo la manera, están, como quien dice, la miran en nosotros, en todos nosotros, cuando te llaman por la calle planero, cuando no sos un planero porque sos un trabajador, porque nosotros, como nos dicen planeros, generamos, y gracias a que nosotros generamos, también somos nosotros los que compramos en el puestito de la esquina. Y es una pena que, lamentablemente, la miran la tengan entre nosotros, que somos personas y trabajadoras, al igual que el resto, ¿no? Cintia Fernández, del Comedor del Polo Obrero, ahí en el barrio Francisco I. Gracias por esta conversación y ojalá se solucione pronto la actividad de ahí del merendero. Hasta luego, muchísimas gracias.